Las acciones prontas, reales y efectivas que ha tomado el gobierno de Carlos Joaquín para reducir como política pública los riesgos originados fuera del estado y que ponen en peligro la vida y los recursos de los quintanarroenses han recibido el reconocimiento no sólo de organismos y gobiernos sino también de la población que recientemente evaluó su gestión entre las mejores del país. En los resultados de la última encuesta de Masive Cayer Carlos Joaquín se colocó como el sexto mandatario con mejor calificación del país en el manejo de la pandemia por COVID-19. La empresa encuestadora midió a los 32 titulares de los ejecutivos estatales y el de Quintana Roo recibió por parte de los ciudadanos de la entidad una aprobación de 57.4% Las crisis enfrentadas por Quintana Roo en varios frentes por sargazo y ahora por COVID-19 le han valido el reconocimiento al gobernador por su esfuerzo y trabajo dedicado a proteger y sostener no sólo la consolidación turística de la entidad sino principalmente el bienestar y la vida de los quintanarroenses.